¿Cómo influye la geografía tanto física como humana en los ámbitos políticos? ¿Cómo principalmente la geografía puede determinar ciertos acontecimientos como en el presente actual? Muchas veces la lucha de los recursos ya está casi determinando quiénes son amigos, quiénes son enemigos, etc. En el futuro ya se está vislumbrando la lucha con los recursos, con lo que sería el agua potable, también, tal como ha hablado anteriormente, por ejemplo, el tema de la climatología, qué pasa si van variando y eso puede influir en los temas de los cultivos. Estamos viendo ahora cómo hay fondos que están comprando las tierras fértiles para tener un control, sobre todo, por los temas de alimentación, etc. O sea, que vemos más o menos, bueno, pues también un poco ese tipo de influencias y cómo denotan, cómo influyen, cómo determinan un poco ese tipo de aspectos. Por otro lado, tenemos otro concepto, ¿no?, que es el de hispanidad, ¿no? Según el que se le atribuye un poco la invención de ese concepto, ¿no?, don Zacarías de Vizcarra, ¿no?, sacerdote de Vasco, residente en aquel momento en Argentina, ¿no?, misionando a los emigrantes españoles que estaban allí. Bueno, pues la hispanidad sería, podemos decir, una aplicación de lo que siempre se habló de cristiandad o de catolicidad, ¿no? En definitiva, la hispanidad sería el modo de ser católico siendo de una cultura española, ¿no? O sea, cómo se puede ser católico desde la cultura española. Claro, eso, como yo trabajo en una facultad de comunicación y humanidades, muchas veces los periodistas nos suelen decir, bueno, los historiadores son un desastre porque aburrís al público inicialmente y los frutos hay que ponerlos inicialmente para que la gente se quede con la atención y luego puedan ya proseguir, ¿no? En definitiva, pues la iglesia, la gran importancia que tiene es que un 44, un 45% de sus miembros en la actualidad a nivel de todo el mundo rezan en español, ¿no? Así que vemos ya uno de los frutos principales un poco de esa hispanidad, ¿no? Que casi la mitad de la cristiandad actual católica, pues rezan en español. Y eso ya nos da, bueno, pues unas garantías, unas circunstancias, un poco, bueno, que ha ido entrevelándose con las conferencias un poco anteriores. Así que más o menos ya tenemos una pequeña noción, bueno, pues, qué es la geopolítica y por lo tanto qué es lo que vamos a mezclar y qué es un poco la hispanidad y por qué va a tener importancia. Vamos a tener un poco que plantear, pues, cómo surge, qué es lo que estamos llamando hispanidad, por qué tiene tantos enemigos, porque se le aplica una leyenda negra, que igual, pues, no tiene esa leyenda negra otro tipo de países. También nosotros, por ejemplo, en nuestro ámbito tenemos una personalidad que es el hispanista, ¿no? O sea, el historiador de otro país que está enamorado de la historia de España, principalmente de nuestro siglo de oro, de nuestro imperio español, nuestro máximo apogeo con todas sus características, y en cambio, por ejemplo, no te encuentras esas características en otros países. Yo todavía no conozco a ningún amante de la historia de Dinamarca, o, no sé, o de la historia de Letonia, o lo que sea. O sea, por ejemplo, en la historia de Polonia, pues, en España actualmente hay dos polonistas, ¿no? Uno en conclúterse, el otro soy yo. O sea, por ejemplo, pues, como vemos, amantes de la historia de Polonia, de momento somos dos, ¿no? Y así, claro. Bueno, pues, vemos que otros países no tienen como ese arraigo, esa atracción, esas circunstancias. En nuestro país te puedes ir a cualquier lado, a Francia, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Holanda, en todos los sitios tienes hispanistas, gente que ama la historia de España, que le interesa estudiarla, que le interesa desarrollarla, y que, bueno, y es un aspecto de atraído, ¿no? Y entonces eso tiene también una gran fuerza, ¿no? Una gran fuerza un poco en ese aspecto de lucha, de guerra cultural, porque son personas que, bueno, o por diversas circunstancias tienen un poco esa atracción. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué se le ataca? ¿Y de dónde viene un poco esa construcción un poco de la hispanidad y qué importancia tiene a nivel geopolítico? Bueno, en el momento presente, si ponemos ahora cualquier programa de canal de los que están más abiertos, en YouTube preferentemente, con las televisiones que están un poco más reportadas, bueno, vemos que la mayoría de los países se mueven un poco por bloques, ¿vale? Que nosotros no tenemos ninguna importancia si no actuamos a través de la Unión Europea. Incluso los rusos se mueven a través de la Unión Neuroasiática. Con los chinos han formado la Asociación de Cooperación de Shangai, que ya es un bloque que casi agrupa a todo el continente asiático. Los árabes están más o menos todos organizados en la Liga Árabe como lobby un poco en ese ámbito. Entonces vemos, bueno, pues que estamos en un presente donde los grandes bloques son los grandes protagonistas, un poco por lo que hemos dicho antes, para poder generar espacios de libre comercio, poder controlar muy bien los suministros, poder acelerar, sobre todo, estabilizar y asegurar el futuro económico y del nivel de vida de sus habitantes para el futuro. Ahí en ese aspecto pues tenemos una gran asignatura pendiente y es como bloque culturalmente hispánico resulta que como protagonistas no existimos. A nosotros se nos amplía nuestra pertenencia al continente europeo y claramente somos europeos, pero también tenemos esa construcción, como les he dicho anteriormente, de ser uno de los pocos pueblos que hemos sido dignos hijos de Roma en el aspecto de no ser imperios depredadores, sino que hemos sido imperios civilizadores, como bien dijo también anteriormente el profesor Peralta. Entonces tenemos ahí varios matices, varias diferencias. Otros dirán, pues el imperio británico también tiene hijos, sí, pero con un proceso diferente, depredador, eliminación y sustitución. Son Canadá, son Australia, son Nueva Zelanda, bueno, pero hasta que empiezan a hablar con su acento británico, un australiano, un neozelandés, un canadiense, pues en realidad no lo distingue de un británico, porque bueno, pues todos son lo mismo, son los mismos en diferentes espacios geográficos. Es muy diferente a la adaptabilidad que hemos tenido nosotros a través de ese mestizaje. Y ya, por tanto, ya empezamos ya a meter otro tipo de aspectos que vienen por nuestra propia personalidad. ¿Cuándo surge, por tanto, un poco la creación, un poco, de este mundo hispánico con sus propias características? Anteriormente, en una de las preguntas que se hacía a nuestro amigo Lain, pues daba un poco una cierta clave. Cuando se habla, bueno, es que Europa llega a América, bueno, a América solo podían llegar dos países, era Portugal o España, ninguno más. ¿Por qué? Porque eran los únicos que tenían esa tecnología naval, eran los que tenían ese conocimiento marítimo, eran los que comerciaban con los Países Bajos, eran los que tenían ese control, precisamente, un poco de la construcción de barcos para el alta mar, y son los que, bueno, pues tenían también un poco ese conocimiento de diferentes artilugios, de tecnología para poder desarrollar. Los portugueses iniciaron su camino hacia el este, hacia el mundo del oriente, ese mundo de las especias, para poder, bueno, llegar allí. Un país en aquel momento de un millón doscientos mil habitantes, y que, por tanto, bueno, pues también van a, para atesorar, asegurar su ruta hacia el mundo de las especias, bueno, no van a tener necesidad de mirar en otras rutas, ¿no? Por eso esa negativa posterior de un Cristóbal Colón, casado con la hija del gobernador de Madeira, que él sí tiene esa información, podemos decir, discreta, de que existen otras rutas, de que pueden existir otros mundos más hacia el oeste, pero que no tienen permiso para abrir esas ventanas, porque ya tienen una ventana asegurada. Vamos a encontrar el descubrimiento de Américas, en 1492. Los portugueses llegan al océano Índico en 1487. ¿Qué necesidad tienes de abrir una segunda puerta en tu expansión, cuando una puerta se controla mejor que dos puertas, a través de las cuales, bueno, pues se te puede colar cualquiera. Lo mejor asegurar tu camino hacia la riqueza, exclusivamente una ruta que la puedes monopolizar y no abrir una segunda ruta. El otro país que tiene exclusivamente esa tecnología, por esa vinculación, esa relación que se había tenido con el mundo de los Países Bajos, cogiendo también como antecedentes el mundo de la reconquista, anteriormente también se ha dicho cómo nuestra personalidad se va afianzando, nuestra identidad en lucha precisamente contra el Islam, la liberación de Sevilla, de la Andalucía Occidental, permite que esos navegantes del norte, ahí se establezcan, luego también en esa Andalucía Oriental, para imposibilitar que el Islam pueda salir precisamente al Atlántico. Ese mundo de familias gaditanas, muchas de ellas con lejanos apellidos que nos suenan así del norte, y dicen, bueno, ¿y por qué una familia gaditana de toda la vida tiene un nombre, un apellido que está entroncado con el norte de Navarra, que está entroncado con Cantabria, que está entroncado con Asturias, de dónde viene? Bueno, pues son parte un poco de aquellos equipos navales que fueron trasladados allí con una misión, guardar el Atlántico, imposibilitar una expansión islámica que cruzase el estrecho y pudiera expansionarse un poco hacia el Atlántico. Y ahí ya se va permitiendo, se va forjando un poco también esa vocación marítima que tiene inicialmente Castilla, la corona de Aragón la tiene, en el Mediterráneo, y que luego propulsamente la vamos a tener nosotros también en nuestra vinculación hacia el mar del norte, hacia los países bajos. Entonces, ahí ya en esa construcción hay que tener en cuenta dos líneas a tener en cuenta. Por un lado, esa expansión que, por ejemplo, ya me dicen Vives, desarrolla muy bien con una geopolítica de España y del imperio, casi lo podemos aunar a través de los mares, nuestra diferencia con otros imperios que el resto de los imperios son imperios terrestres, que no es el imperio de la Cienfiscal, que no es el imperio de Alejandro Magno, etc. Nosotros vamos a tener nuestra particularidad de que va a ser un imperio disperso que alcanza su máxima expansión en la época de Felipe II y que abarca gran parte de todos los continentes conocidos. La famosa frase de que en el imperio español nunca se ponía el sol, pero un imperio que todo el mundo se olvida de una circunstancia. Es un imperio que se puede mantener no solo por la calidad de sus gentes y unas generaciones de hombres que muchas veces se les dice que el espíritu de la reconquista se mantiene en ese espíritu de los conquistadores que van por el resto del orbe. sino que se mantiene a través de la comunicación por mar y tú solo puedes dominar el mar si tienes conocimientos, si conoces los barcos, si conoces las corrientes marítimas, por lo tanto, si puedes leer no solo el cosmos y puedes leer también el mar y por lo tanto, puedes asegurar, puedes regularizar un poco todas esas corrientes marítimas. damos en cuenta desde 1492 hasta 1824 que nos invitan a irnos del continente americano porque ya del mundo isleño será en el 98 nosotros vamos a tener podemos decir un matrimonio perfecto con el mar a través precisamente un poco de esa relación marítima y de ese conocimiento. No somos un país atrasado que muchas veces lo de la leyenda negra se nos subraya. Bueno, España es un país muy interesante, es un país de toros, es un país de artistas, es un país que tiene una gran sensibilidad para el arte pero es un país negado para la ciencia. Bueno, pues nosotros solo pudimos llegar a América no por casualidad sino porque controlábamos esa técnica y para poder leer el cosmos, para poder leer también las corrientes marítimas, para poder proceder un poco a todos esos avances tienes que conocer matemáticas, tienes que conocer astronomía, tienes que conocer toda una serie de ciencias que de otro modo no se hubieran podido desarrollar. ¿Por qué los ingleses y los franceses no lo desarrollan en ese momento? Porque todavía no estaban en ese nivel avanzado. Nosotros sí estábamos avanzados en ese momento, los otros no. Entonces, bueno, pues sí que luego los ingleses van a tener sus exploradores como el famoso a así Jan Caboto, ¿no? En realidad Jan Caboto, Giovanni Caboto, otro genovés que ellos van a contratar porque ese sí tenía la tecnología en su cabeza porque no había ningún inglés que pudiera desarrollarlo. Luego los ingleses podrán, tendrán sus marinos, tendrán sus exploradores, pero décadas son mucho más tarde que españoles y portugueses. Así que nosotros vamos a tener lógicamente una ruta de expansión, una ruta de control que va a marcar también nuestra historia, que va a ser claramente el Mediterráneo, esa unión que vamos a tener del Mediterráneo Occidental. Si alguno tiene amigos italianos o napolitanos, pues cualquier napolitano le puede decir nosotros los napolitanos hemos sido más tiempo españoles que los propios mexicanos, ¿no? O que sea, ¿no? Porque, bueno, ellos han estado vinculados con la corona de Aragón y ellos también van a aportar, van a dar también un poco a esa influencia, ¿no? No solo de un gobierno descentralizado a través de los de los virreyes, ¿no? Por ese sistema tan asocrático que era la corona de Aragón, sino también de ser primera línea frente al islam, ¿no? Los turcos serán vistos en aquel momento, bueno, como esa cuarta oleada islámica que podía destruir la labor de afianzamiento que tenía esa identidad española, ¿no? O sea, después de los almorabi, de los almohadi, los benimerines sucesivamente que nos habían derrotado, habían recuperado territorio y luego volvían a ser derrotados y expulsados por las armas, la lucha de la reconquista no es una lucha sencilla, es una lucha de victoria, de derrotar, de volver otra vez a reprender como una cordeola y volver otra vez a retomar y por tanto, bueno, tenemos una tierra regada en sangre de manera perpetua que así, igual que los balcanes en ese ámbito, ¿no? Y por tanto, los turcos son vistos como esa cuarta oleada y los turcos no van a estar en un lejano parte del oriente, sino que van a recorrer todo el norte de África y a primeros del siglo XVI están en Argelia, están a dos horas en patera del reino nazarí rebelde de Granada, reino vasallo de Castilla y el reino, por lo tanto, que hace lo que le dé la gana y puede convertirse en la perfecta cabeza de puente precisamente de los turcos, ¿no? Ahí vemos por qué la necesidad estratégica de culminar aquella operación por parte de los reyes católicos, ¿no? Y así decir, bueno, pero qué expansivos era, no eran expansivos, primero, ya el reino de Granada ya pertenecía a la corona de Castilla, Pero, podemos decir, no ejercía sus labores de vasallaje con respecto a ella, sino que incentivaba, podemos decir, todo lo que fuera el poder debilitar a la corona castellana. Y luego, segundo, como vemos, esa unión religiosa que tenía con el norte de África, ahora con un imperio expansivo, podía destruir un poco esa labora. Así que ahí tenemos ya una primera labor de afianzamiento, luego, a través de la tecnología que, por lo tanto, rechaza esa imagen de que los españoles estamos divorciados con la ciencia, nos permite el descubrimiento de América, nos permite el control del Atlántico, y nos permite en muy poco tiempo que para 1540, más o menos, tengamos a Coronado, que está ya en el Cañón del Colorado, y tenemos a Pedro de Valdivia fundando la ciudad de Santiago y trasladando ya la frontera hacia el sur. Unas décadas después era ya Sarmiento que funde la primera comunidad ahí en tierra de fuego, que a los pobres les irá fatal. Pero vemos las necesidades estratégicas que, por tanto, también refutan un poco esa búsqueda también de oro y de plata. Lógicamente, se buscaba también recursos, se buscaba también una responsabilidad. ¿Por qué nosotros nos terminamos a los indios? Bueno, pues porque se encuentran personas. Nuestra mentalidad católica es diferente a la calvinista, como bien se ha dicho anteriormente. El católico ve en aquella persona que va semidesnuda con plumas y con una maza de alabastro que te puede reventar la cabeza con morrión y todo a otra persona. Y una persona, por nuestra formación católica, tiene ya unos derechos inherentes a la libertad, a la propiedad, etc. Y por tanto, luego decían, es que se les obligó a ser católicos, ¿no? El problema es que ellos nos obligaban a que ellos querían ser católicos. Los indios no eran tontos. Decían, yo tengo un Dios que ha perdido frente al Dios de estos. Yo quiero ser ganador. Por lo tanto, yo quiero ser del Dios que gana. Entonces, a mí no me estoy un Dios que pierde guerras. Yo quiero del que gana las guerras. O sea, yo soy una persona práctica. Entonces, no olvidémonos de que sean tontos. Por eso, si tú ves las cuestiones de los cronistas, decían, mira, es que no paramos. Tengo 25.000 tíos que quieren ser bautizados y yo, ¿qué hago? Porque estos tíos no tienen ni idea. Y tenemos un problema también para poder evangelizarlos. Bueno, decían, tú no te puedes comer a tu vecino. Vale, muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a ir? Ahora vamos a ir a misa para ver qué. ¿Y qué es la misa? Es la Eucaristía. Comemos la carne y la sangre de Dios. Ahora, ¿cómo le explicas esto? Entonces, claro, que movemos no podemos enviar un tontorrón. Estamos enviando también a los mejores. Y otra particularidad, una iglesia reformada por el cardenal Cisneros. Por eso, la iglesia no es cómplice. Podemos decir de asesinatos y de circunstancias, sino que se transforma en testigo fiel, podemos decir, de las cuestiones que se puedan hacer. El problema no es que haya faltas. La cuestión particular de los españoles en América será sobre todo el derecho a rectificar. ¿Se cometen delitos? Por supuesto. ¿Se rectifican los delitos y se detienen a los culpables? También. Entonces, hay que hacer las cuestiones ni leyendas negras ni leyendas rosas en ese aspecto. Y luego, ya desde ese control, se puede decir, del continente americano, también nos va a llevar al control del Pacífico. También un poco de la misma forma. Se ha hablado también de Filipinas. En Filipinas llegamos, es ese mundo fronterizo con el mundo por su vez, luego se nos aunará y económicamente nos dará una gran importancia a través, especialmente, de esa apertura del mundo económico chino que lo desarrollarán a través de los anglais. Los anglais son curiosos porque actualmente hay algunos de los académicos de esa minoría hispanoparlante que todavía quedan en Filipinas, antes eran mucho más, porque Estados Unidos los aniquiló en diversas circunstancias, en la zona de Manila y luego, como bien ha dicho el profesor Peralta, la zona de Zambuanga, en Mindanao, donde hablan hay una especie de criollo, más bien de español, que se puede entender, pero no es un español puro, podemos decir un dialecto, así, el chabacán. Pues sí que los anglais son los comerciantes étnicamente chinos, que por tanto se van a hacer católicos, se culturizan a nivel español, pero mantienen también su raíz lingüística china, sobre todo del cantonés, para poder mantener sus negocios a través de Macao con el mundo chino. Y esa relación es la que va a mantener casi, pues desde 1560, 70 y algo, pues hasta 1824, a través del Galeón de Manila. Gracias al descubrimiento del tornaviaje, uno de los mayores descubrimientos científicos de las corrientes marítimas, a través de Andrés Lourdaneta, ¿no? Es el célebre equipo juano que no se estudia en nuestros colegios, porque es lo más importante estudiar, Sandino Arana, como tiene una ideología copiada del folquismo nacionalista alemán, que Andrés Lourdaneta, que es uno de los nuestros grandes marinos, uno de los mayores marinos que han ido en la historia, luego con su vocación de corsario a favor de nuestra ley contra los portugueses en el mundo malayo, y luego posteriormente, bueno, como maestro de novicios agustinos, aunque preferían que les contase su vida de marino y no tanto de teología de San Agustín, pues eso era célebre como maestro de novicios el bueno de Andrés Lourdaneta, que luego, bueno, pues procedió un poco a ese proceso también de marino y de misionero en el ámbito filipino, ¿no? Así que, como vemos, hay toda una relación con una comunicación que todavía luego muchas veces se ha mantenido. Esas cartas náuticas, muchas veces alguno podría decir, bueno, ¿y esto por qué nos ha sabido posteriormente? Pues porque todas nuestras rutas marítimas, toda nuestra comunicación, todo ese control del mundo marítimo que ata, se puede decir, a través del conocimiento técnico nuestro imperio, porque no es una unidad territorial, sino una unidad a través de las rutas marítimas, bueno, pues eran secretas. No se podían publicar porque si se publicaban se beneficiaban los franceses, se beneficiaban los británicos. O sea, ha habido luego posteriormente que a la mano estas latitudes, estas circunstancias están ya descubiertas por un español casi siglo y medio antes de que un marinero británico llegase a él. Bueno, pues eran secretos de Estado, ¿no? Nuestros mejores matemáticos se formaban en el Colegio Imperial de Madrid, ¿no? Luego sacaban las catedras y la casa de contratación. La casa de contratación era la institución que no solo tenía visumbraba los deberes de todos los comerciantes y todos los emigrantes que querían ir a la España americana y que podían volver. Tenemos un control absoluto de todo lo que se lleva, todo lo que viene, quiénes van y quiénes son los que vuelven, sino también la preparación de esos pilotos, de ese personal técnico para mantener precisamente esa ruta. Por eso, nuestras flotas van a ser tan importantes. Por eso incluso en época de necesidad de dinero se invierte en el mantenimiento de una armada. España se mantiene como potencia porque tiene América. Sin América no es una potencia y la presencia en América solo se puede mantener si controlas el Atlántico y controlas el Pacífico. Por lo tanto, todo se lo lleva la armada. Entonces, tenemos un poco esa peculiaridad de ese mundo y esa visión se puede decir global que por eso algunos vienen directores de documentales y de cine como López Linares con ese primer documental que es España la primera globalización y el segundo un poco con ese ámbito de Hispanoamérica con algunas cuestiones muy graciosas de las que estamos hablando un poco de ese mundo hispánico. Cuando sale alguien igual de Bolivia que es profesor de música y dice bueno, es que aquí estamos con nuestros trajes más típicos, nuestros trajes originales, los trajes indígenas. Trajes indígenas que son los que nos trajeron los españoles porque nosotros no íbamos con esto. Entonces, ahí ves precisamente un poco esa peculiaridad. Me acuerdo de una bronca que me echó un guaso chileno, un vaquero chileno y me dijo caramba, vas vestido de cordobés y vestido de chileno. Si vas cao a un charro mexicano y le dices que va vestido de salmantino, finalmente se te enfada. Lo que culpa tengo de quién descende usted. Así que bueno, vemos un poco esa especularidad, esas identidades ya forjadas pero lógicamente tienen unas raíces que nos comunican un poco en ese aspecto. Bien, si nuestra época se desarrolla principalmente como estamos viendo siglo XVI, siglo XVII, ¿qué época es esa? Bueno, pues es la época del Imperio Español. ¿Qué es el Imperio Español en ese momento? La primera potencia del mundo y la primera potencia católica la que se está enfrentando a ese mundo islámico, la que se está enfrentando también a ese mundo protestante que tiene una visión diferente. Los calvinistas holandeses llegan a América del Norte o cuando llegan incluso a África los tienen una visión distinta y nosotros ¿cómo somos? ¿qué somos? Los calvinistas somos el pueblo elegido de Dios, somos el nuevo Israel, por lo tanto combatimos a los pueblos indígenas como si fuesen los cananíos. Estamos creando nuestro nuevo Israel y nuestro nuevo Israel somos nosotros, el resto son nuestros enemigos. Es una mentalidad diferente, una mentalidad católica incluso con las revoluciones incluso con los franciscanos es fundamos una iglesia, fundamos un pueblo, traemos nuestros colonos, se acercan los indios y entonces culturizamos a los indios y dicen ya hay que sedentarizarnos, sí, ¿por qué? Un indio sedentarizado es un ciudadano que está bautizado, que trabaja y que necesita los misioneros, ¿en qué? Para aprender el oficio. Es decir, ¿y qué va a aprender? Pues los indios ya sabían hacer cosas, ya, pero los indios podemos decir eran veganos y querían comer carne se tenían que comer al vecino porque el cerdo, la vaca, el caballo, el burro, etcétera, todo lo hemos llevado nosotros que luego nosotros hemos traído el pimiento, hemos traído las patatas, hemos traído el maíz, que sí, o sea, es un intercambio, ¿no? Pero también ellos salen beneficiados como nosotros salimos beneficiados del mismo modo, ¿no? O sea, que es un poco de la misma manera y por tanto ellos también tenían que aprender, o sea, cuando vas, por ejemplo, a México, que bien se ha hecho, mejor no me cies a Hernán Cortés, pero ojo, ni se te ocurra hablar en contra de Vasco de Quiroga, el gran magistrado y el gran obispo de Michoacán porque es el que les perfeccionó la artesanía, el que les llevó los cultivos y el que en definitiva les dio un poco cuáles eran sus modos de vida es como sin perder su raíz cultural debían integrarse en un mundo que iba a ser un mundo español y por lo tanto como un indio podía evitar la discriminación, pues uno puede evitar la discriminación si aprende a ser español, el mestizo lo tiene ya por su sangre, es un español de doble sangre, pero el indio no, por lo tanto el indio tenía que aprender de ese modo, aprendía a ser artesano, aprendía a ser campesino, aprendía, por lo tanto, los cultivos españoles, aprendía también a manejarse con los animales principalmente de ganadería que habían sido llevados de la Andalucía Occidental en dirección precisamente a América, ¿no? Hay por lo tanto una sociedad de mestizaje, hay una identidad, hay un mestizaje como vemos, bueno, con más de 40 variaciones diferentes de mestizaje, pero hay solo una civilización, hay solo una cultura, aunque artísticamente se exprese de otra manera, ¿no? Y en toda la realidad, es que el indio era discriminado, bueno, el noble indio no, o sea, el orejón, o sea, el descendiente de los nobles incas que se casa también con conquistadores, pertenece a la orden de Santiago, pertenece a la orden de Alcántara y está bien visto la sociedad virreina. ¿Cuándo cambia todo eso? Precisamente con la independencia, dice, caramba, ¿y qué sucede con la independencia? Y aquí vamos a empezar a ver el porqué, podemos decir, hay que eliminar la hispanidad. La sociedad que nosotros construimos en América es una sociedad con muchas cuestiones positivas, también con sus cuestiones negativas, pero claro, cuando llega la independencia, como bien se ha dicho, una independencia promovida en muchos casos por los españoles, va a ser en muchos ámbitos combatida por los propios indios. Y caramba, ¿y los indios por qué? aman España, pues por una particularidad, porque el rey de España reconoce sus derechos a sus territorios comunales, dice, caramba, nosotros somos araucanos, nosotros somos tlaxcas, etcétera, y nos reconoce que estas tierras son de mi comunidad y reconoce la autoridad de mi cápito como alcalde mayor de esta zona. Ahora, ahora la nueva república dice que esto es de la república y que no es de nosotros. Por lo tanto, estas tierras como son de la república se pueden subastar, se pueden vender para obtener dinero para la república. Y los indios que somos jornaleros. Por lo tanto, ahora, yo prefiero ser español que por lo menos me reconocía a ser independiente y ciudadano de un país donde resulta que yo no pinto nada, sino que yo soy una mano de obra barata y encima nuestras tierras ancestrales reconocidas por el rey de España han dejado de ser reconocidas porque son de la república y la república puede hacer lo que quiera. Hay que tener en cuenta que las repúblicas nacen con un endeudamiento. Las repúblicas no nacen a cero, nacen gracias a la ayuda británica. Entonces, uno dice, ¿Quién es el padre de la Armada Argentina? Ese es Guillermo Corrano. ¿Quién es el padre de la Armada Chilena? Yes, Concrane. Entonces, bueno, podemos decir que los británicos aportan a los independentistas, muchos de ellos agentes de ellos directos, se puede decir agentes especializados, la Armada es un especializado, van a ser todos antiguos veteranos de la Royal Navy, los ejércitos de Simón Bolívar siempre son derrotados por las tropas españoles. ¿Cuándo dejan de ser? Cuando llevan 5.000 contratistas privados, o sea, soldados británicos que han derrotado a Napoleón y son el núcle del ejército de Simón Bolívar. Entonces, vemos ahí la gran oportunidad que ha tenido Gran Bretaña siempre luchando contra España, ambicionando el continente americano para depredarlo a nivel comercial, la invasión napoleónica le da la gran oportunidad poderse, puede decir, un poco de deshacernos de aquel territorio en complicidad con algunos de sus agentes. Diversas reformas ilustradas de los borbones que han provocado ciertas oposiciones en los ámbitos criollos favorecerán, por lo tanto, un poco esa eliminación del dominio español en su peor momento. Una España destruida por la guerra de la independencia que carece de flota, que estamos solo, nos enteramos de lo que sucede en América a través de los correos que los británicos nos permiten dejar y que, por tanto, la lucha de la independencia va a ser una lucha, una guerra civil entre españoles americanos de los que luchan por su independencia para transformarse en repúblicas independientes, pero dependientes económicamente del imperio británico y los que luchan por mantener la identidad española. Ahí se, podemos decir, es el final un poco de todos. Para nosotros ya lo conocemos, para el resto de los americanos cambia también la mentalidad. ¿En qué aspecto? Primero, somos repúblicas, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, sobre todo los que tienen formación más de politólogos dicen, bueno, la gran oportunidad es construir una nueva identidad, una nueva república como Francia, como los modelos que ha ido desarrollando Napoleón en Europa. ¿Vale? ¿Y qué somos nosotros entonces? Somos europeos en América. Aparece el racismo. Entonces, la mayoría de las repúblicas independientes son las que van a querer dar una facción, podemos decir, un aspecto europeo. Se avergüenzan, podemos decir, de su mestizaje. Son las grandes llamadas a pueblos europeos para que puedan poblar esos territorios. Las desapariciones de muchas comunidades indígenas son a finales del siglo XIX. Cuando dice, bueno, es que las naciones indias de la Patagonia fueron terminados, los españoles son los criminales. Oye, disculpa, nosotros llevamos más de 60 años fuera de allí. Ahí va. Que ya nos habéis echado, perdona. O sea, otra cuestión es que vosotros habéis colonizado, habéis llevado sobre todo ganaderos británicos para colonizar aquello con ovejas y entonces se eliminó todas las alemanes, pumas, chacales y también población humana que se comía a los corderos porque estaban en unos niveles de recolección. Y luego ya allí y habéis aquello colonizado por alemanes, etcétera, porque se querían buscar razas industriosas. No se buscaban en español, se buscaban razas industrias. No están de moda los escandinavos, los alemanes. Vamos a traer esto, pero tenemos la competencia de Estados Unidos. Como ya no hay suecos y alemanes suficientes, vamos a traernos italianos. Entonces las repúblicas sudamericanas también van a tener una visión muy de la época en la cual no todo el mundo es igual y contra el mar del norte de Europa vamos a decir mejores cualidades tienes para intentar dar una nueva fisonomía a las nuevas repúblicas independientes. ¿Con quién se identificamos? Pues claramente aquí es el éxito de Latinoamérica pero solo porque los franceses se empeñan en sustituirlos porque también hay una complicidad en esta serie que dice ni una vergüenza sentirme descendiente de una España que ahora está en sus guerras civiles que ya no pinta nada en el mundo y de la cual nos hemos independizado. Nosotros somos hijos por lo tanto de esa nueva Europa somos hijos de la Francia napoleónica la Francia de las libertades que ha adoptado el término Latinoamérica por eso si uno lee biografías memorias de gran parte de este mundo hispanoamericano vemos que sus poetas sus políticos ¿a dónde viajan? yo viajo a Europa yo viajo a esa nueva Roma ¿y cuál es la Roma? ¿dónde te sientes tú como en casa? París es París todos se van a París y todos adoptan la cultura francesa y todos se encuentran en España viene y dice oye creo que se ha muerto un tío abuelo tuyo y te ha dejado algo vale entonces voy hago el tema testamentario lo vendo y me llevo el dinero para Chile para Argentina para Perú o lo que sea entonces podemos decir hay una complicidad en ese aspecto ¿cuándo empieza a surgir por lo tanto un sentimiento de pertenencia a la hispanidad y va a tener un juego político? bueno pues cuando algunos de estos estén cansados del predominio en los ajones estén cansados un poco de esa circunstancia y dicen caramba nosotros también tenemos nuestro orgullo tenemos nuestras circunstancias ¿no? y es curiosamente radical argentino Hipólito Iriboye el que dice aquí se va a celebrar el día de la raza ¿no? el 12 de octubre el mundo se queda van a ser los argentinos los que empiezan a iniciar un poco ese espíritu ¿no? cuando uno de los más insignes alaveses está precisamente de embajador allí ¿no? Ramiro del Maestro así que vemos también la conexión con una intelectualidad argentina que empieza a defender la pertenencia a ese espíritu de hispanidad con su presencia allí y empieza a notarse que bueno pues hay una intelectualidad americana que empieza a explotar el espíritu hispano como espíritu de identidad y de resistencia frente a lo que ellos denominan la América sajona que los explota ¿no? eso luego va a ser pues también bueno pues muy batido especialmente luego ya en los años 50-60 en nuestro instituto de cultura hispánica trayendo principalmente pues becarios centenares de becarios de allí principalmente que sean gente de carreras vinculadas con el mundo de la comunicación humanística etcétera que luego vayan a tener un eco en sus países por lo tanto luego cuando nosotros tengamos nuestro milagro español económico cuando el desarrollismo pues ponga España en un crecimiento de 7,5 solo superado por Japón en ese momento y que superamos incluso Alemania que está en torno a un 5 resulta que gran parte de la clase política de hombres importantes de muchos de aquellos países hispanoamericanos resulta que son antiguos becarios del instituto de cultura hispánica que han estudiado en España han desarrollado su carrera aquí con 20 años han vuelto a sus países la mayoría hijos de las oligarquías de entonces estamos hablando de estudiantes universitarios de 20 y tantos años cuando vuelven a su país con quien vuelven lógicamente vuelven con su mujer de Salamanca con su mujer de Cádiz o con su mujer de otras partes de España entonces la mayoría van a ser los que abran muchos de los ámbitos mercantiles en ese aspecto o cuando se construye en Bazán el porta helicóptero para los tailandeses pero como Tailandia sabe dónde está España que Tailandia han cargado a Bazán y les hagamos un porta helicóptero que el almirante se ha empeñado aunque sea eso no puede ser ni de Estados Unidos ni de Francia el almirante tailandes sabe dónde está España seguramente no el almirante tailandes haber sido guardia marina en la escuela de Marin había estado allí y su mujer era de Marin era de Potencia pero lógicamente o tú compras el porta helicóptero para Tailandia aquí o vamos a tener problemas en casa el almirante tailandes lógicamente hizo casa a su mujer y es un hombre felizmente casado y no un marino podemos decir divorciado pues ahí vemos también un poco los miembros bueno en una palabra las relaciones las circunstancias y como también los milagros económicos van muy vinculados a ese renacimiento de ese sentimiento hispánico también de una España que no se puede avergonzar la España podemos decir que va a un fuerte nivel económico y que proporciona muchísimas ayudas a esos países a través de becas a través de circunstancias un instituto de cultura hispánica que como vemos en aquellos años se llamaba así ahora es la agencia española del desarrollo cooperación etc que podemos decir las financiaciones las ayudas por van en otro tipo de circunstancias gran parte de los que desarrollan la leyenda negra lo hacen precisamente con subvenciones nuestras como vemos han cambiado un poquitín mucho las circunstancias entonces aquí ya llegamos un poco al presente voy finalizando por si no alguno igual me tira por ahí y dice yo tengo ganas de comer entonces ya una particularidad ¿por qué entonces una parte de nuestro arco político principalmente pues la izquierda más radicalizada explota la leyenda negra cuando llegan al poder como hemos dicho incluso las ayudas públicas al mundo hispanoamericano son aquellos que atacan la leyenda española algo incomprensible incluso en el extranjero que no se entiende y que bueno pues ¿por qué se hace todo eso? bueno pues varias explicaciones si volvemos al inicio cuando hablamos de hispanidad la hispanidad tiene un apellido tiene unas circunstancias ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un periodo muy confesionalizado con un pozo religioso muy fuerte aunque sirviera de una manera muy diferente uno solo ve la vida de Lope de Vega la de Cervantes pues se lo pasaba mejor que yo era gente católica pero era gente bastante más alegre muchas veces yo a mis alumnos les digo bueno tú quieres ver cómo era el mundo protestante ve los cuadros de Rembrandt tú quieres ver cómo era el mundo católico ve los cuadros de Rubén si salen todos los días en pelota los católicos no éramos los que estaban cerrados la mitología y el color está por todo los rojos verde, amarillo, rojo los otros parece que no salen del negro y del gris o sea tienes un mundo muy oprimido y tienes un mundo podemos decir de alegría y festivo podemos decir en ese aspecto catolicismo es otra cosa esa alegría en ese ámbito claro si el ámbito de la hispanidad lo remarcas en el ámbito católico podemos decir la izquierda ¿qué aporta? la izquierda tiene que destruir ese tipo de herencia porque ¿cuál de España ha sido importante como potencia? en el siglo XVI y XVII una época sobre todo de amplia religiosidad donde el cemento armado es nuestra cultura y es nuestra visión religiosa y la cultura nace de él la dignidad humana viene un poco de ese tipo de pensamiento claro entonces tenemos dos problemas todo va unido se puede decir a un subjetivismo puro religioso y cultural nuestra herencia en ese aspecto la izquierda tiene una voluntad ¿cuál es? queremos recrear una nueva España queremos que España sea mejor con sus ideas pero para que sea mejor con sus ideas estas como no son las nuestras tenemos que decir que esto es malo y como es malo podemos reconstruir y construir un nuevo proyecto podemos decir de identidad española que sea plenamente diferente por eso incluso vocacionalmente para tener de ellos un sentido de identidad propio tienen que destruir lo que viene en el anterior lo crean o no puede haber luego contradicciones porque me siento orgulloso de mi historia y no entiendo por qué tengo que avergonzarme de una historia que es la mía sino podemos decir marcar mi proyecto político en otro tipo de direcciones y es un poco el problema y aquí ya vamos a otro punto y ya vamos a ir finalizando si nuestro proyecto hispánico tiene por lo tanto un proyecto subjetivo a nivel cultural y religioso como lo puede socavar porque qué significa que estén todos unidos culturalmente qué significa que todos sean practicantes tengan una misma mentalidad pues que tienen esa posibilidad de unidad lo hemos estado viendo casi cuál es el mayor periodo que si estamos en un presente donde todo el que pinta es a nivel de bloque qué capacidad tendrían todos los países hispanoamericanos si tendrían esa voluntad qué diferencia un mexicano de un colombiano de un chileno de un boliviano o de un uruguayo que en ese aspecto bueno pues en realidad nada son pequeños matices son las que nos pueden casi diferenciar un poco a los demás de aquí yo en total soy del otro lado yo soy de Navarra o sea que fíjate que soy diferente pero ahora que me he tirado una pedra o sea que quiero decir que los matices de diferenciadores son muy pequeños eso permite una unión cómo puedes evitar una unión y el controlar un continente entero de esa manera contención de los indigenismos gran parte de los indigenismos tienen sus casas fundacionales precisamente en London City como vemos es el nombre de una reserva nativa de toda la vida ¿no? o sea que vemos y del mismo modelo también los rompimientos de unidad por ejemplo a nivel religioso pues ayudando a la protestantización del continente no existe una iglesia protestante existen todas las que quieras como como en un supermercado tú o tienes toda la que quieras sobre todo en ámbitos como centroamericanos donde la conflictividad durante la guerra fría fue muy fuerte países como Guatemala países como El Salvador pues casi se ha volcado y ya están ya los evangélicos y pentecostales con el mundo católico ya están casi mitad mitad en algunos como en Guatemala incluso superior tener en cuenta por ejemplo en Guatemala que los gobiernos liberaron entonces además con presencia masonita expulsaron todas las órdenes religiosas no podía haber extranjeros siendo sacerdotes allí no podía haber misiones españoles pero estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes con un mundo campesino analfabeto donde solo había 60 curas católicos estamos hablando de la primera mitad del siglo XX por lo tanto si tú de repente puedes meter 2.000 pastores estadounidenses que regalan radios, televisiones solo con una sintonía para que puedan conectarse pues en una generación en dos generaciones lógicamente puedes gran parte de esa comunidad la puedes convertir en protestante porque el mundo católico por mucho que intente igual el cura llega una vez al mes para celebrar misa bautizar casar a todos los que están juntados allí y volver otra vez a desaparecer si encima los catequistas hablan de dignidad humana pues solo te hace falta ya que venga un señor presidente de gobierno como Ríos Montt y diga los catequistas cada vez que veáis uno se le pega un tiro por comunista y fuera se acaban los problemas podemos ver que los intereses de unos y de otros pues cambian mucho las políticas indigenistas las políticas por ejemplo de protestantización sobre todo en el ámbito centroamericano en el ámbito brasileño en otros comunicidad política porque como vemos el mundo pentecostal evangélico a nivel político si actúan a nivel político pues también están jugando su baza geopolítica porque la descatolización de América el estimular la leyenda negra en América pues claramente cuadran los intereses geopolíticos muy importantes no porque España vaya a ser rival de otros países sino sencillamente porque imposibilita la propia identidad de estos países la propia defensa de sus propios recursos y la mejor explotación por otros rivales un poco en ese aspecto entonces nosotros no es que seamos ya rivales pero somos sí una reserva cultural un poco en ese aspecto para fomentar desde luego un poco ese bloque esa identidad esas circunstancias y somos un peligro por lo tanto de presente y de futuro por eso esa compatibilidad que muchas veces no podemos entender pues yo no veo que haya ninguna leyenda negra por ejemplo contra Croacia que han hecho los croatas no hay una leyenda negra contra Rumanía y contra España tiene que haber solo tienes que poner ahí meter en Youtube así National Geographic y bueno los malos del mundo Stalin Hitler y Felipe II siempre eso ¿por qué? se genera todo este tipo de circunstancias no por el pasado sino por lo que puede generar un sentimiento de hispánica en el presente y el futuro es unidad es identidad que es orgullo y por lo tanto también defensa de todas estas cosas así que ahora podemos igual ver el por qué se ataca nuestra cultura se ataca nuestra visión también la religiosa para los que no para los que se han practicado yo si lo soy etcétera entonces vemos un poquitito de eso bueno por más preguntas me imagino los postres gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.